¡Suscríbete! 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 Vean mucha gente aquí, bros Por favor no vengan a molestar Voy a tirar esta chistica de cobrecura Se abrieron a la derecha, solo soy un equipo completo Deben estar, espero que mi Gibby no me lo descaguen Si no me lo descaguen podemos hacer algo Si mi Gibby avanza así es loco O sea un poco más, wow, 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 buena Gibby Buenas manos, verdad El Gibby juega muy bien El Gibby juega muy puto bien El Gibby juega muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡F loitos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chá, chá. ¡Nos! ¡No! Yo la cague por bajarme con ese bloodhound Matamos el bloodhound arriba y matamos los otros Yo la cague, que mala onda 3000 de daño sacamos Hola Santi, ¿cómo estás perro solotes? ¿Poder? Hablando de silencio adversario Silencio tatyano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Están puñando bien Chile Con tiros de cabrón No, 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 no Mi equipo está down Está super muerto Ya no, no I, no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No Gracias por ver el video.